Música Hey que tal todos carabeles estamos aquí con un nuevo video Estamos con la parte 2 de Strikeforce Heroes Y no voy a subir Harais porque no me han dicho nada en los comentarios simplemente Entonces decidí subir a Strikeforce Heroes Pero es un juego bastante parecido Y porque es la serie en la que vamos más atrasada Y para esta misión Bueno He subido todos los Los Perdón He subido todos los Los personajes Al nivel 6 Para comprarle la siguiente arma El único que se me pasó un poco Fue el médico Y ya Y vamos a jugar hoy con el francotirador Mañana Bueno Mañana Si mañana con el comando Y pasado con el tanque Ok Vamos Play Aquí Empezamos bien Los FPS Un momento Un momento Ya chicos Espero que ya Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver chicos lo siento si en algún momento escuchan la canción del juego o el juego en si muy bajito pero es que lo tengo que tener al máximo para que ustedes lo puedan oír un poco pero yo me estoy explotando los tímpanos ahora mismo ok así que tiene la suya pero por ustedes hago lo que sea y Gracias por ver el video. Ok. ¡Noooo! Dispara si por si acaso le doy a alguien. No crean que es porque había visto a alguien ni nada. En el aire, en el aire. Ok. Y subimos de nivel. Chicos, las pistolas en este juego como secundaria son las mejores. O sea, es mejor que llevar un fusil de... Un microfusil. Es mejor que llevar... Llevar una pistola es mejor que llevar un microfusil en este juego. Como secundaria. Y como primaria, con el médico, es mejor llevar un revólver que tenga mucho daño y bastante rapidez que... Un fusil que no haga tanto daño. Ahora, si tienen un fusil como el que les enseñaré a continuación... Es otra cosa y me van a matar. ¿Cómo él tiene esa arma? Si él es de nivel 3. Y esa arma es para... Es para tanques del nivel... Del nivel... Del nivel... 12. Y él tiene un bate que es de nivel 8. O sea... ¿Por qué? El por qué de las cosas. Como estas. ¿Qué por qué se ve tan frisado? No lo sé. La primera vez que yo jugué este juego... Yo no sabía cómo jugarlo para nada. Y era como que... ¿Qué sé yo? Un... Nuevo... Mundo. Casi le doy. Ostras. Un día de estos voy a hacer un vídeo hablando solamente como a los españoles. O sea, diciendo... ¡Ostras, chaval! ¿Qué sé yo qué? ¿Qué de otro? Cosas así. Un día de estos. No va a ser hoy. No se animen. Les voy a enseñar el mejor fusil para... El... Para el médico. Ok. Soldados. Aquí. El mejor fusil es el dragón. El dragón. Ok. Es casi lo mismo que este. Solo que este tiene un poco más de velocidad. Este tiene uno menos de velocidad. Pero tiene más daño. Más... Más puntería. Tiene menos... Más cadencia. Y bueno. Las mismas balas. Ya. Pero el aqua... El aqua... El aqua. El aqua 47 no me termina de convencer. Un cortocillo aquí. Nos vamos ahora. Y bueno, chicos. Ya para terminar. Un... Minijuego así. Que los FPS siguen iguales. No sé qué le pasa al juego hoy, pero... Está muy mal con los FPS. 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 Y qué pasa que no hay nadie. En la cabeza. En la cabeza. No puse de 10 muertos porque ya queda muy poquito para terminar el video. Y si el amigo, el supuestamente amigo este me ayuda, sería un éxito. Un éxito musical. En la cabeza. Ven, no hubiera durado... Ese enemigo no hubiese durado tanto en reaparecer. Si los FPS estuvieran bien, pero no están bien. Ahora, yo no sé por qué. Le da esto. Hay veces... Sí, es verdad que hay días... Que se pone así. Pero otros días está normal. Pero haz algo. Muévete. Como estás haciendo ahora. Ok. Ahí hay uno. Vamos por aquí. Ay, no, no, no. Que tiene bazooka. What? What? ¿Qué fue eso? Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Con este final tan extraño os dejo. Dejen un buen like. Suscríbanse en el botón rojo debajo. Comentenme. Y como siempre digo. Si les estará gustando. Lo sabré porque les estarán dando el botón. Supongo. Y nos vemos en el siguiente. Gameplay. Juego. Video. Todo lo que sea. Qué grave. Eso es todo.